Hola, hoy haremos una receta de guacamole super rápida. Elegí la receta porque es fácil de hacer. El guacamole se come típicamente en México. Necesitas dos aguacates, una taza de tomates picados, un cuarto de taza de cebolla picada, un cuarto de taza de cilantro picado, dos cucharadas de jugo de limón y sal y pimienta negra. Empieza tomando un tazón grande para mezclar todo. Paso 1. Pela y deshuesa los aguacates y agrégalos al bol. Paso 2. Tritura dos aguacates hasta que estén cremosos. Paso 3. Anade los tomates, la cebolla, el cilantro y el jugo de limón al bol. Paso 4. Anade sal y pimienta negra para darle sobor. Luego mezclamos ¿Can I get food for them? No That's actually not bad It's not that bad bro This is serious Come on Alright is it Um It tastes pretty good And um It's probably not better than mine Um It has a little bit of a chicken spice I don't know why I didn't even add that much spicy stuff Yeah, smells really good It's pretty awesome, you know